¿Quién me dio? ¡Hi Feli! Yo dejo todo aquí ¿Cuál es lo que tú cojas esto? Dale Feli, dale Los Feli los coge y los lleva por sus cuartones Dale Feli, dime un vestido Y le dame a esta ¿Pero qué tú haces chico? Me dio el fuego ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo cago! ¡Y me peto en coge la poja! ¡Lo cago! ¿Qué vas a hacer? ¡Lo cago! ¡Lo cago! ¡Ay, mi cuello! ¡Ay, mi cuello! ¡Ay! ¡No lo vas a hacer! ¡Solta la salera, Mike! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, no lo lo lo! ¡Vamos, fui! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Eres como un bebé, chaval! ¡Eres la flaca! ¡No, no, no! ¡Ey, hey! ¡Cuidado! ¿Timos que te lo he hecho? ¿Qué?